1 de los barrios tradicionales Aquí en Oaxaca Estos son sus andadores y sus calles Muy tranquilas Muy tranquilas Muy tranquilas Las calles en Oaxaca De los barrios tradicionales Aquí en Oaxaca de Juárez Y ahí están los costos de las guayaberas De 250 a 350 pesos Y este es parte de lo que es el centro histórico Aquí en Oaxaca Son sus barrios tradicionales durante la noche Y pues bueno, la verdad muy agradable Es el templo Santo Domingo Esta es zona de la plazuela La Bastida Y pues bueno, como es tradicional Muchos practicando algunas cosas La cuestión de las artesanías es típico Hay que recordar que aquí es lo de la Guelaguetza Y pues es típico Aquí en Oaxaca Podemos ver muchas cuestiones tradicionales Estas son de las ventas que hay Sobre todo mucho alebrije Hay que recordar que el alebrije es típico De los productos que se venden Así como todos los zapoteca Aquí en Oaxaca La verdad las artesanías En excelentes precios Costos para todos los bolsillos Y hay unas obras de arte La verdad es espectacular Estas cuestiones de flores Es de lo más tradicional Así como las típicas guayaberas También típicas de Oaxaca Esta es la Catedral de Oaxaca La verdad es un lugar Impresionante Sobre todo por la cuestión de la cultura Y Pues bueno Notará por ejemplo Que las torres no son tan altas Hay que recordar que es una zona sísmica Aquí en Oaxaca de Juárez Y pues por eso es una de las razones Y esta es la parte de la Asunción De la Virgen María Por eso también Es muy tradicional El llegar aquí a la Catedral De Oaxaca Y esta es la parte del Zócalo Esta es la zona Es el punto neurálgico De Oaxaca Esta es la parte de la Catedral Y esta es lo que es el Zócalo Hay una gran cantidad de restaurantes Sobre todo De alta calidad En toda esta zona Y algo típico Aquí en la De Oaxaca Pues es la marimba Así que es otra de las cosas Que también usted puede disfrutar Aquí en la parte del Zócalo En Oaxaca Todo muy tradicional Como lo que es la 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 De raíces totalmente Oaxaqueñas Pero la marimba Pues es algo Típico Danzón con Marín